Música 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 Si, dormi a Tower of Heroes A poco que no, tirines Bueno, si Ya he vuelto a Tower of Heroes Ay, hace años que No grabe este video Yo lo dejé de jugar O si grabe, no se Ya hace mucho tiempo Que no he jugado a Tower of Heroes Literal Es que Tower of Heroes Me aluino la vida Con los nuevos mapas Por eso que no entré Y ahora estoy acá Voy a sufrir demasiado Se te acaban al pinche Minuto, ahora mismo hay que Esperar un minuto que se acabe de nuevo Ay, tipo, cuando eso Me está entambando todo Ayuda Ay Bueno, se está acabando el tiempo Ya, gané Adiós No, mentira Bueno Hace tiempo no he jugado a Tower of Heroes Sacaron nuevos niveles Y toda la cosa Creo que sí Esto nunca lo vi Esto nunca lo vi No sé cuántos años Que he dejado a Tower of Heroes No sé cuántos años Que he dejado Hace tiempo Si jugaba En los directos En el primer directo Que hice También jugaba Que inicié el canal Y lo dejé de jugar Por el stress Y todas las cosas Que creo que debía jugar a Tower of Heroes Es que hay gente Dice Juega a Tower of Heroes Jugamos a Tower of Heroes Para que sufra Si yo no Me hagan escondar Por favor Tower of Heroes O si no Yo entro en pánico No, en serio Yo entro en pánico Jugando a este juego Y ahora estoy excesado Para hacer este maldito nivel Que no me deja pasar Para decirme Que tengo que estar Con el bloqueo de mayúscula Para moverme Hay un árbol De falta café En su cuerpo Para que sea Un lindo árbolito De Navidad Miren 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 A poco que no Bueno Soy nivel 4 Es que No sé Es que Yo ya dejé de jugar a Tower of Heroes Hace un montón Que nunca he entrado Y resulta que Uy casi 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 Eh Resulta que Eh No sé Que Es que Tower Saca Actualizaciones Y Hay cualquier actualización Que está como difícil Para que te muevas Y todas las cosas Y todas las cosas Cochino 4 No sé No sé Hay Hay distintos niveles Que se hace como complication Por eso que me da como complication a mí Literal Me da como complication Pasar menos los niveles No en serio No en serio Que este Tower of God No me agrada demasiado Me agrada los otros Como Tower of Heroes Tower of Heroes Oh no Este no Tower of Heroes Ay, he corrido kawaii, ese sí me encanta, ese tramo que pasa caminando nomás y listo, no salta y eso, que no hay como obstáculos para, ay cocinada, el toal es de 12 meses, no pasa, si. Hay que hacer algunos juegos, está más fácil para mí, no en este maldito mapa, este maldito juego, no me deja ni entrar, ni, no me deja ni, ni para arriba cuantas veces que me muera, ay, ya me crecé, me crecé con este chingón Aníbal, a ver si podemos pasar en el siguiente Aníbal, ay no, no me deja puedo, ay, ayuda a atraparte. A ver, ay, ay, déjenme subirme, ay, listo, vamos a subir, me da un labiazo enorme, me da un labiazo enorme con esto. Ay, que hay gente que juega a Tower of Hell hace años, y alguno no, como yo, nunca juego a Tower of Hell, yo, yo lo dije de jugar, y resulta que, uuuh, no, 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 casi que, casi me voy para abajo. Ay, ay, que estresante este nivel chingón, hay, hay como niveles secretos, seguro, y que, no me gusta jugar ningún Tower, no me gusta jugar casi nada. Ay, no, ya me interesa, conecta, conecta el nivel, a ver, y si, y si podemos pasarnos. Ay, no podemos pasar por acá, ay, gracias tipa, la tipa, ay, gracias tipa. Ay, no me deja, no me deja, ay, salta, listo. Ay, no, quiero, lo veré, a ver, eh, por acá era, creo, o no, si, acá era, ya, hay que seguir como despacio en un mapa allá, ya, hay que seguir como despacio, o si no, te vas a caer, vas a iniciar de nuevo, ya, vamos a seguir despacio, 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 despacio. Si me caigo, despacio, 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 Ah, no sabía A ver, a ver Abrazar, como suavecito No, no No, este lo odio Este lo odio Este lo odio Ah, no, no, este sí lo odio Ay, no Ay, no Ay, no, uy, casi A ver Ay, no Ay, no No, ya, Barichetto Barichetto, Barichetto Barichetto Vean No chingones Ayuda Ay Ay Un saludito para Mauricio Que estará Estás caminando, ¿o no? Hay que hacer Mauricio Un saludito para él Que se unió A saber en el perfil Que estaban abiertos Para que se unan Ay, ayuda Ay, shoot me Ay, shoot me Shoot me Ay, yo también ¿Qué pasó de nuevo? Ah, no Ah, no Yo quiero ganar Yo llegué hasta arriba Hasta el azul Iba a llegar al sur Iba a llegar al sur Iba a llegar al sur Ay Ay, ayuda Ay, ayuda Me caí Ay, no Qué estresante Este nivel Y yo ya me lo pasé fácil Y ahora no ¿Cómo es así? No Varios cacahuetas A ver Ay, no Eh What the fuck Vi a rieborando ¿O soy yo ¿O soy yo que veo mar? Ay, no Sí Vi a rieborando No Mira Viaso Miren Ay No Ay Está bien Tienso ¿Desapareció? ¿Qué onda? ¿Desapareció? ¿O qué? Ay Vamos mis amores No te caigas No te caigas Atrapada Ay Ya Ya lo logré ¿Cómo llegó el aire? Oh No Teníamos que esquivar No Teníamos que esquivar Ay Qué tercos que soy Que soy malo Y no sabía Cómo ir Ay Qué loquito Que soy Ay No Ya no Vamos a hacer Tres chingos De nivel Porquería No En serio Ay Ya Muy interesante De nivel Ay ¿Y qué? ¿Para qué Volví A Tower A Tower Ay Ay ¿Por qué Volví A Tower Amadito Tower Al Maldito Tower Al Maldito Tower Ay Había Que Hay Que No sé Que Ay Se murió La tipa Se murió La tipa La tipa Murió Ay Hay Que Volv El no Ahí está Listo Oh No Lo logré Pero pasé No te mueras Ah Así Ah No Este no Chingón Ah No Este no Este no Por favor Ah No 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 Es que Lo que es Su madre La tonida Pero Ya Ya Ay No Ya Ay Ay No No Está De No Me De La Floreación Que Me Hizo La Pinche Pared Esa Pared Me Hizo La Traición Ah No Ay Oiga Que le pasa Esto Está Como El Clemente La Hizo Ese Blanco Miren Que le pasa No No ¿Qué Está Usando Argo Y Cómo Llego Tanto Allá Algo Oye Pero Ya 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 Me lo Va a Pasar Ay No Tengo que Pasar De nuevo Odio 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 Y Ese Ese Par El Crossfit Está Como Tieso Y Nunca Se Mueve No Literal Ay No Ay No Ay No Ayuda No Quiero Volver A Pasar Todo No Voy A Jugar Más A Todo Nú Más Ay No Nada Ay No 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 Me lo Podría Pasar Este Nivel Chingón No Ayuda Ay Casi Que Me Caigo Casi Que Me Caigo Ah Espera A ver Es que Tengo que Hacer una Cuestión Ahora Mimmo Eh Gráfico Ah Está Bien El Gráfico Yo Pensé Que Yo Tenía Más El Wifi Ay No Ayuda No 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 Puedo Más Con Este Nivel No Ya Ya Que Muy Cresante Ay No Tengo La Man No Ay Qué Desgracia Qué Pobre Estamos Atornos Y Mare Ay Listo No Logre Vamos Vamos Si se Puede Vamos Si se Puede Vamos Si se Puede De nuevo Vamos El El Otro Está Poseído El Otro Está Poseído ¿A Poco No Y Mau Y Mauricio No 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 Mauricio No 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 Está Mauricio Uy Listo Eh Mauricio Cesario Creo No Si Cesario No A ver No Ah Si Cesario Se Fue Con Su Mara Señal Creo Que Si Ahora Ya Chingone No Pues Mijo No Si Se Fue Mau Un Saludito Para E Por Estar Acá En El Video Por Aparecer Mágicamente ¿A Poco No Tidine Mágicamente Ah Algunos Algunos Un Nive Más Alto Nivel 31 Alguno Yo Si Nivel Cuatro No Me Voy No Podré Pasar Estos Niveles Ay Si Se Nota Ya Me Trece No Ya Me Trece Con Estos Niveles Estos Niveles Chingones Ya Me Trece Ya Me Trece Ya Me Trece Ya Me Trece Se Ya Me Trece No 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 Ya Me Trece Ya Me Trece Ya Me Trece Con Esto No, 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 no puedo Ahora sí puedo Para que me toque como Asicarme La cámara Y que así para no poder pasar Yo de nuevo Ya No, porque te cae como para Uy, mi cuerpo se me fue molla A ver Eh No sé Ayuda, 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 ayuda Ayuda Me dio el lag, me dio el lag Me dio el lag A ver si puedo comprarme algo No, sale 500 El escudo Quiero comprarme el escudo No puedo comprarme casi nada yo Ya me dio el lag Me dio el lag Me dio el lag No, me dio el lag 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 No, no Casi Casi me lo pasaba No Ay no, la traición Casi no me iba a pasar Ah No sabía que la cochilata va ahí No sabía que la cochilata Y yo creo que se queda ahí como feca Ayuda Eh No sé Me dio el lag Es que tengo la calidad baja A uno A un por ciento de la calidad Ay Oscura Ay Correle 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 Y como Y como Y como no se mueren ¿Qué te pasó? No es que esto Ya me morí ¿Para qué abre? No sé Bueno Por acá voy a Costerior por hoy Muchas gracias por ver Y gracias por Por el apoyo que te hagan Este buenísimo canal Y nada más que así Nos vemos Adiós Bye 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 Bye